hola amigos en este pequeño tutorial voy a resolver alguna duda que ya me han planteado en varios videos va a ser algo muy cortico y algo que de pronto ya muchas personas saben pero pues para las que no saben espero que les sea de mucha utilidad ya hace unos años algunas controladoras incorporaron la parte de los pad de colores entonces esto trajo que varios software incluyendo virtual dj también colocarán en su software valga la redundancia la opción de colocar estos pad de colores o modificarlos o personalizarlos al gusto del dj en este caso les voy a enseñar cómo personalizar cuando marcamos los hotcube con colores y los samplers o los samplers entonces tenemos aquí ya cargada una canción ok lo primero que hacemos es marcar algunos hotcube ¿cierto? vamos a movernos por la canción tan 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 y tan 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 listo imaginariamente cuatro hotcube ok pero entonces queremos personalizar estos hotcube y queremos que nos salgan de diferentes colores para identificar no simplemente por la secuencia sino también por los colores de pronto podemos decir los hotcube que coloque en color amarillo son hotcube de voz hotcube rojo son hotcube de ritmo hotcube de color verde es tal simbología para mí entonces esa es la parte de personalizar nuestros hotcube además que pues también se ve muy bien entonces vamos a ver cómo se hace en virtual dj 8 lo que tenemos que hacer es ya que marcamos los hotcube damos clic derecho sobre que pena damos clic sobre este botón de menú cierto y le damos editar queues y points aquí nos aparecen los hotcube que ya hemos marcado listo seleccionamos uno y en esta parte nos aparece color le podemos asignar color rojo y aquí mismo sin necesidad de salirnos podemos ver los otros hotcube color amarillo color este vino tinto y por último este azul listo esa es la forma de marcar los hotcube con colores tengan en cuenta que depende si su controladora tenga para esto o no tenga para esto listo también las primeras controladoras creo que los led rgb que traían las unidades no eran tan personalizables entonces algunos colores de pronto no van a tomar las controladoras hay que ver que colores puede tomar su controladora también cuando no tiene ningún color quiere decir que es color en blanco ejemplo aquí damos la x nos dice ninguno y nos deja el hotcube en color blanco listo vamos a dejar un color este que es el que tenía y le damos cerrar listo aquí en el programa se identifican con los punticos de colores pero su controladora automáticamente todo el pad toda la goma va a ser de este color ok así los hotcube ahora también si nos fijamos en la parte de aquí superior también se nos representan los hotcube también se nos representa con los colores que nosotros hemos asignado ok ahora nos vamos con los sample entonces tenemos nuestros sample acá ya sabemos que si los tenemos ocultos podemos venir acá los desplegamos y aquí nos salen los sample que tenemos para cambiar el color de los samples entonces tenemos que irnos a aquí a este botoncito Slip View y luego que estamos acá le damos clic derecho y le hicimos editar sample en esta parte nos aparece el color entonces si queremos podemos colocarle un color amarillo cierto y le damos guardar volvemos a los pats y si se fijan ya nos sale en color amarillo U collapse ustedes esta loco ok homero si queremos volvemos nuevamente editar sample y cambiamos de color porque el color turquesa guardamos y Y fijemos nuevamente Cambio el color Usted está loco Listo muchachos Entonces eso era lo que les quería enseñar hoy Cómo personalizar de pronto su controladora Si tiene esta opción De colocar colores Sin embargo también Para las personas que no tengan Controladora con un par de colores Ejemplo la mía que es una SX Yo también acostumbro A colocar en el programa los colores Porque me ayuda a identificar Cuando de pronto miro la pantalla Y sé Que el Ejemplo de los hot cubes de color amarillo Son los que siempre entran en vocal Entonces me ayuda a identificar Sin Escuchar la canción A ver dónde es que está La entrada vocal Entonces yo ya sé que los colores amarillos Son para Vocales o los colores rojos Son para Bases Listo entonces Para esto también me sirve Sin necesidad de tener Mi controladora Que traiga los pads de colores No siendo más Pues me despido Si les gustó este video No olviden dar me gusta Compartir Que esa es la forma de apoyarme Para yo seguir haciendo un poquito más de videos Seguir enseñándoles un poquito más el manejo de Virtual DJ 8 Y de corazón les deseo que tengan un feliz día Y nada más Cuídense Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video